Cuando sale la monísima Patricia se arma siempre un gran revuelo por doquier claro que es la muchachita una delicia de esas que hacen a los hombres padecer todos aquellos que te miran Patricia enamorados ya suspiran Patricia y tus encantos les inspiran Patricia los mil piropos de clamor pero impasible sigues caminando dime cuál es el secreto de tu amor ¡Ay! ¡Cuántas fallidas ilusiones! ¡Ay! ¡Y cuánto loco frenesí! ¡Ay! ¡Cómo líquidas corazones! ¡Cuándo pasas por aquí! ¡Cuándo sale la monísima Patricia! Se arma siempre un gran revuelo por doquier claro que es la muchachita una delicia de esas que hacen a los hombres padecer todos aquellos que te miran Patricia enamorados ya suspiran Patricia y tus encantos les inspiran Patricia los mil piropos de clamor los mil piropos de clamor pero impasible sigues caminando dime cuál es el secreto de tu amor ¡PATRICIA! 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 ¡PATRICIA!